Vas a pagarlo muy caro, te aseguro que ya estoy harto de jueguecitos Oh no, estoy perdido Voy a vaporizarte Muere No deberías haber bajado la guardia, ahora tengo tu cola ¿Tú? ¿Cómo sabías que? Se me olvidaba que Goku tenía cola Venga Piccolo, vuelve a atacarle Eh, sí, voy Buen trabajo Goku, no le sueltes la cola Puedo lanzar otro disparo, pero luego me quedaré sin fuerzas Kakaroto, ¿vas a matar a tu único hermano? Cállate, ya te dije que un ser tan vil como tú no puedes ser hermano mío Además, antes no tuviste reparo en intentar matarme No me trago tus mentiras Me rindo He cambiado de opinión, te prometo que me marcharé de este planeta No lo escuches Goku Solo intenta salvar el pellejo Sabes que nunca había nada de eso Por favor, tienes que creerme hermano Es cierto, he sido cruel y malvado Pero te juro que cumpliré mi promesa No le sueltes la cola, está intentando engañarte Te lo suplico Kakaroto Te lo suplico Kakaroto, créeme ¡Goku! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Tonto Kakaroto No me puedo creer que te lo hayas tragado Está claro que nunca serás un verdadero guerrero Eres un traidor No te preocupes en nada No te pareces en nada a mí Yo soy un guerrero de primera Puedo matar sin el más mínimo No asomo de duda ¿Quieres comprobarlo? ¡Toma! ¡Ja! ¡Eso! ¡Sufre! ¡Vas a morir! ¡Ja! 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 Muy bien, es tu turno ¡Vamos! ¡Atácame! ¿Qué te pasa? ¡Tírame otro de tus rayitos! ¡Maldición! ¡Lo ha vuelto a esquivar! ¿Pero qué? Y ahí va La explosión de poder de Gohan La explosión de furia de Gohan El hijo de Goku Gohan ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¡No te quedes ahí Gohan! ¡Vete! Su nivel de poder Este Mi 307 Deja en paz a mi padre Y Vaya golpiza que le dio a Raiz Vaya fuerza que tiene Gohan Bien Gohan Uy Papá Gohan Es increíble Mocoso Me la vas a pagar Gohan Gohan Vete de aquí ahora mismo Su nivel de poder ha bajado De nuevo a uno Puede cambiar según su estado emocional Espera Espera Quieto No lo hagas ¿Por qué no? ¿Por qué es un niño? No me cuentes historias El nivel del poder de este mocoso es superior al tuyo Pienso matarlo antes de que aprenda a controlar sus poderes No te preocupes Pronto te reunirás con él en la otra vida Otra vez tú Miserable ¿Cómo te has podido levantar? Piccolo Inténtalo una vez más Ahora mismo Voy a preparar mi ataque Pero tardaré un poco Sujétalo por la cola No Podría cortársela en cualquier momento Maldito ¿Te has dado cuenta? Vamos Date prisa Rayos El golpe de ese crío me hizo perder Más fuerza de lo que creía Suéltame cacarotina Si él me ataca ahora Tú también vas a morir G Sí, pero pienso llevarme conmigo ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Es la única solución Para librarme de ti No pienso contenerme Aunque estés Ahí, Goku Eliminaros a los dos Es el mejor final Que podría esperar Para este combate Pero Mi alegría sería efímera Sé que tus amigos Sé que tus amigos No tardarán en devolverte La vida Con las esferas Del dragón ¿Estás listo? Ok Tengo las costillas rotas Ataca de una vez Suéltame Todo esto es culpa mía Te prometo que volverá A vuestro planeta No pienso insultarte Ya no me fío de ti Vale Estoy listo Preparado Ataca ya Más que en cosa Y Con ese golpe Acá con los dos Al mismo tiempo Con los dos hermanos No No Jejeje Maldito seas ¿Cómo es posible Que me hayas derrotado? Te has llevado Tu merecido Jejeje Nunca pensé Que Kakaroto Sacrificaría Su propia vida Eres un idiota Goku Puede resucitar Cuando quiera ¿Cómo? En este planeta Existen un tesoro Llamado Esferas del dragón Son muy útiles El que las posee Puede pedirles Cualquier deseo Incluso Resucitar A los muertos Jejeje Jejeje ¿No te das cuenta De que mi explorador Lograba a todo? La pelea Ha Sido transmitida A mis dos amigos Que están En el espacio Cuando sepan Que me habéis derrotado Vendrán A por vosotros Los terrícolas Sois tontos Mis amigos Eliminarán A toda la especie Humana En un abrir Y cerrar De ojos Y puede que Me resucite Con Con esas Esferas Mágicas De las que hablas ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Vendrán? Un año Y ese tiempo Pasa volando Jejeje Un año Otros dos Más fuertes Aún No tenéis Ninguna posibilidad Esta vez Estoy seguro Alguien Vienen Aprovechar Vuestro último Año Jejeje Jejeje Siento Haberte Estropeado La victoria Los humanos No sois Más que Insectos Así Cerrarás La boca De una vez Tú te lo has Buscado Por decir Tantas tonterías Mira Ahí Veo Alguien Hay gente Tirada En el suelo Solo queda Uno En pie Es Pícoro Increíble ¿Qué habrá Pasado? Ya veo Y luego Llega Estéis Vosotros Goku Venga Goku No te mueras Así Vamos Aguanta Un poco Gohan Se ha desmayado Pero creo Que está Bien Uf Menos mal Así Su madre No me Exiliará Krillin Me estoy muriendo Me estoy muriendo Qué malo ¿No? Sí Pero Sí que lo es Pero no te preocupes Pronto Te devolveremos A la vida Jeje Gracias Goku Ha desaparecido Debe de haber sido Kamisama ¿Eh? Es el único Que ha podido Hacer algo Así Me pregunto Qué tramará Ahora Seguro Que tiene Algo Algún plan Estúpido Para Goku Y ahí Están Los otros Saiyajin El imbécil De Raiz Se ha dejado Matar Qué vergüenza Vencido Por unos Perdedores Con un nivel De poder Inferior A Mil ¿Y ahora Qué? Deberíamos A Lazar La conquista Siento Curiosidad Por esas Esferas Del dragón Dijo Que podría Conceder Cualquier Deseo Si Vamos A buscarlas Vamos A resucitar A Raiz No digas Tonterías No quiero Formar equipo Con ese Estúpido Pediremos La vida Eterna Así Seguiremos Luchando Para siempre Será Genial No es Mala Idea Pero el hijo De Kakaroto Tienen Mucho Poder Más Que cualquier Otro Niño Saiyajin No Podría Hacer La Avería Del Explorador De Raiz No 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 lo Creo Ya Viste Que estuvo A punto De tumbar A Raiz De un Solo Golpe Yo creo Que tiene Algo Que ver Con la Mezcla De la Sangre Saiyajin Y Humana Debe Debe Desatar Un Nuevo Potencial Mayor De lo Normal Hablar De una Especie De Super Saiyajin Que Interesante Si nosotros También Consiguiéramos Tener Niños Así Vamos A Dominar La Galaxia Piensa Un Poco Que Crees Que Pasará Pasaría Si hubiera Más Como Él Nuestra Posición Peligraría No Nos Conviene Que Esto Pase Tenéis Toda La Razón De Todos Modos A Los Terráqueos No Les Queda Mucho Tiempo Bueno Creo Que Ya Va Siendo Hora De Descansar Un Poco De Acuerdo Estoy Deseando Llegar Que Llegue El Próximo Año Nivel De Ki Dos Puedes Destruir Dos Objetos De Brillo Blanco Y Es El Mejor Momento Para Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Esos Todos Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego En También Amigos